Música Señora Presidenta, señores, señoras, procuradores, procuradoras, señores, a pesar de la tragedia que nos ha motivado a guardar este minuto de respeto y de silencio, buenos días a todos y a todas. Celebramos un nuevo debate de política general. En Castilla y León hemos entrado ya en el último año de esta octava legislatura autonómica y en España estamos viviendo un momento complejo y apasionante de fuertes tensiones sociales e importantes problemas políticos y hasta de relevantes cambios institucionales, como el producido la semana pasada en la propia jefatura del Estado, por cierto, desde una normalidad constitucional muy valiosa y positiva. En los últimos seis años, desde 2008, los castellanos y los leoneses y todos los españoles hemos sufrido la que sin duda es la crisis más larga, profunda y grave de nuestra aún reciente vida en democracia y autonomía. Una crisis que ha reconocido dos recesiones consecutivas y que nos ha afectado intensamente en cuestiones tan esenciales como el desarrollo económico, el bienestar social, la demografía o la convergencia con Europa. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional, Castilla y León ha sabido resistir esta crisis de manera menos desfavorable que la media de España, de tal manera que es la cuarta comunidad después de Navarra, Madrid y Galicia donde menos ha crecido el PIB en este periodo entre 2008 y 2013, el menos 1,11 por ciento anual frente a la media del menos 1,38 por ciento. Una mayor resistencia que también ponen de relieve otros informes y que, sin embargo, hay que reconocerlo, es compatible con el dato cierto del impacto más fuerte que aquí hemos sufrido durante la segunda recesión de la crisis a lo largo de 2012 y 2013. Hoy, todas las previsiones y estudios y cada vez más indicadores y datos señalan que tanto España como Castilla y León han dejado atrás esa segunda recesión y apuntan unas tendencias muy distintas de las que fueron el contexto de este mismo debate en los años anteriores. En estos últimos meses hemos entrado en un tiempo de frontera, en el que están muy presentes la mayor parte de los graves problemas y retos producidos por la crisis y, en especial, los que afectan más directa y dolorosamente a las personas, familias y empresas, pero en el que también están presentes unos claros y crecientes indicios de recuperación. Un tiempo, por lo tanto, señorías, entre la dificultad y la esperanza. Entre nosotros, el efecto más dramático de la crisis sigue siendo, sin duda, el que afecta a esos 227.384 castellanos y leoneses que, al finalizar el pasado mes de mayo, querían trabajar y no encontraban la oportunidad de hacerlo. Una dura realidad, la del desempleo, ante la que nunca hemos cerrado los ojos y, frente a la que sigue comprometido todo nuestro esfuerzo porque nuestra principal responsabilidad y obligación es contribuir a superarla. Pero en este momento tampoco tendría sentido cerrar los ojos o negar esas otras realidades que señalan que nuestra sociedad, con tantos sacrificios y esfuerzos que hay que seguir agradeciendo, se encuentra iniciando una nueva etapa. Aunque también hay que tener la sensibilidad de reconocer que muchas de esas realidades se mantienen todavía en el plano de lo macro y no son, por tanto, ni sentidas ni percibidas por los más perjudicados por la crisis. Y sin que podamos olvidar tampoco que en esta misma crisis y, por lo tanto, no hace tanto, la salida de la primera recesión se frustró muy pronto por un exceso de confianza en unas políticas que entonces se demostraron equivocadas. En todo caso, un debate sobre la realidad como quiere ser este no puede prescindir de hechos objetivos como el ya citado de la salida de la segunda recesión y el inicio de la recuperación. El de la tímida mejoría de las cifras de empleo, el de la mejora de los indicadores de confianza, el del despertar del consumo interno y la inversión, el de la menor presión de mercados e instituciones sobre nuestras cuentas públicas o el de un cierto crecimiento de la recaudación tributaria. Factores, todos ellos, que acaban de animar al Gobierno de la Nación a plantear una significativa reducción de los tributos sobre las rentas de las personas físicas y las sociedades. Señoras y señores procuradores, ninguno de estos aspectos positivos ni otros que más tarde veremos formarían parte de este diagnóstico de situación de no ser por un esfuerzo previo, tan exigente e ingrato como necesario e importante. Me refiero al del control del déficit público. Castilla y León está comprometida con ese esfuerzo, que es un mandato constitucional desde el año 2011 y que también es, sin duda, una condición indispensable para que se produzca un nuevo crecimiento sostenido y estable basado en la reactivación de toda la economía productiva. Por eso, nuestra comunidad cumplió con su objetivo de déficit en 2011, en 2012 y también lo hizo en 2013. Sólo otras cinco comunidades pueden acreditar un esfuerzo similar. El cumplimiento en años anteriores nos permitió, en 2013, ampliar el déficit inicialmente previsto a otro bastante más razonable del menos 1,27%, posibilitando con ello un incremento presupuestario de casi 278 millones de euros. También nos ha permitido mantener una buena calificación de nuestras cuentas públicas, hoy con el mismo nivel que España y perspectiva de mejora, y con ello atender nuestras necesidades de crédito al margen de instrumentos extraordinarios de financiación, como el FLA, habilitados por el Gobierno, así como contar con una tesorería saneada que hoy se beneficia de condiciones de financiación mucho mejores que las de años anteriores. Resulta esencial seguir haciendo lo necesario para cumplir el objetivo de déficit, establecido para 2014 en el 1% de nuestro PIB. No olvidemos nunca que, al final, el déficit no es sino un desfase entre ingresos y gastos ordinarios, que se financia a través del recurso a la deuda nueva. Por lo que ese 1% de déficit para el año 2014, que para muchos puede parecer un objetivo muy modesto, supone en este año necesidades de financiación a través de deuda nueva por importe de 730 millones de euros. Una cantidad a la que, si sumamos la reposición de la deuda que vence, hace un total de casi 1.692 millones de euros en necesidades financieras para este ejercicio. Hablamos, por lo tanto, de una cifra muy elevada, que en el caso de Castilla y León hay que valorar, es verdad, teniendo en cuenta que no ha necesitado endeudarse tanto como otras comunidades. De hecho, al finalizar 2013, a 31 de diciembre, éramos la sexta con un menor endeudamiento en proporción al PIB, 15,2%, 5 puntos por debajo de la media nacional. Lo que no puede hacernos olvidar, sin embargo, el crecimiento en los últimos años de nuestro gasto al servicio de la deuda, ni tampoco la situación de las comunidades más endeudadas que, para atender ese servicio financiero, se han visto obligadas a hacer unas reducciones muy drásticas en el gasto de sus propios servicios públicos esenciales. Pues bien, a lo largo de todos estos años hemos defendido la necesidad de hacer compatibles tres líneas de actuación. La primera, un proceso racional de consolidación fiscal. La segunda, la priorización de los servicios públicos fundamentales. Y la tercera, el impulso de medidas de estímulo del crecimiento y el empleo. La conjunción de estos tres objetivos se viene reflejando en nuestras principales decisiones presupuestarias y fiscales, así como en los acuerdos más relevantes del diálogo social de Castilla y León. Desde el punto de vista presupuestario, en el año 2013 aprovechamos la ya citada ampliación del objetivo de déficit para reforzar nuestros servicios públicos y para potenciar las políticas de empleo. 2014 ha sido, está siendo, el quinto ejercicio consecutivo en el que han descendido los recursos disponibles para las consejerías de la Junta. Hemos concentrado el 80% de los mismos en las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia y Familia. Y hemos destinado el grueso del 20% restante al impulso de la economía y del empleo. Desde el punto de vista fiscal, Castilla y León fue la última comunidad, recordémoslo, que hizo uso de la posibilidad de implantar tributos propios en el año 2012, cuando el endurecimiento de la situación así lo exigió. En 2014 no hemos subido los impuestos ni tampoco hemos creado nuevos tributos. Se sigue devolviendo a los profesionales del transporte el 100% del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, del que están exentos el gasóleo doméstico y el agrícola. Y hemos reforzado nuestro marco de beneficios fiscales con nuevos para favorecer el emprendimiento y la inversión, siempre que se garantice el mantenimiento o la creación de empleo. En fin, y por lo que se refiere al diálogo social, quiero agradecer de nuevo a los agentes económicos y sociales el esfuerzo de concertación realizado también en este tiempo de crisis, que se ha concretado sobre todo en dos aspectos. Por un lado, el apoyo a los colectivos más dañados por ella y más desfavorecidos, con el desarrollo de la red de protección de las familias y el refuerzo de la renta garantizada de ciudadanía. Y, por otro lado, las medidas de estímulo económico, como las del Plan de Estímulos del Crecimiento y el Empleo para 2014, que cuenta con 92,5 millones de euros de presupuesto propio autónomo para empleo, o las del Tercer Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020, que cuenta este año con 475 millones de euros de respaldo presupuestario. Señoras y señores procuradores, este breve repaso de las principales actuaciones financieras, presupuestarias, fiscales y del diálogo social en nuestra comunidad me permite entrar a continuación a examinar con el debido detalle las tres áreas políticas que, siguiendo la estructura ya consolidada, desarrollan el trabajo y la acción de la Junta, la económica, la social y la institucional. Área económica. 2013 fue un año claramente marcado por la crisis, en el que la segunda recesión, iniciada al final de 2011 y agravada en 2012, tuvo un impacto muy fuerte sobre nuestra economía, que solo en los últimos meses de 2013 pudo ya recuperar tímidas cifras positivas, una tendencia que se ha afianzado en el primer trimestre de 2014, en el que el PIB de Castilla y León habrá crecido a un ritmo mayor, 0,7% en tasa interanual y 0,5% en tasa intertrimestral. Es este un crecimiento más intenso que el del conjunto de España en el mismo periodo, a pesar de los descensos que se estiman ya para la producción agrícola y ganadera de este ejercicio. Destaca un muy buen comportamiento de la industria, que coincide además con la evolución positiva de la inversión en bienes de equipo y un aumento más leve, pero positivo también, del sector servicios. Igualmente, se produce una nueva aportación positiva del sector exterior, gracias a la fortaleza de nuestras exportaciones, junto a una cierta mejora de la demanda interna que reduce su contribución negativa. Precisamente los últimos datos de comercio exterior apuntan en esa misma dirección y señalan ya un fuerte crecimiento de las importaciones de la comunidad que supone por fin la incorporación de la demanda interna al esfuerzo de reactivación de la economía. Sin perjuicio de la prudencia con la que siempre deben valorarse las previsiones económicas, es necesario recordar que el aumento del PIB contenido en el cuadro macro de nuestros presupuestos años 2014, que era mes de septiembre del más 0,7%, es ya en este momento sensiblemente inferior a los pronósticos más recientes de los distintos servicios de estudios, que prevén para nuestra economía un crecimiento mayor en 2014, hasta del más 1,3%, que sería aún más intenso en el año 2015, hasta el más 1,9%. Sobre cómo se están trasladando al empleo estos datos que marcan la salida, como digo, de la última recesión y un camino de recuperación, también debemos ser muy prudentes. 2013 fue menos desfavorable para el empleo que 2012, pero fue negativo. Y en 2014 hemos empezado a tener ya algunos datos positivos que desconocíamos desde el inicio de la crisis y que señalan el fin de la destrucción de empleo e incluso una cierta capacidad de nuestra economía para crearlo a partir de un crecimiento menor al que venía considerándose necesario para ello. La encuesta de población activa del primer trimestre de 2014 no fue desde luego satisfactoria. Reflejó una evolución interanual con descenso en el número de activos y en el número de ocupados, aunque también con 9.500 parados menos. La tasa de paro de la comunidad fue del 22,2%, medio punto inferior a la de hace un año y más de tres puntos y medio inferior a la media nacional del 25,9%. En este indicador de la tasa de paro EPA nos situamos, por lo tanto, a cinco puntos de la comunidad con menor tasa de paro y a casi trece de la que tiene la mayor. Por su parte, el paro registrado experimentó descensos en nueve de los últimos doce meses, salvo en septiembre y octubre de 2013 y en enero de 2014. En el pasado mes de mayo, como ya he recordado, eran 227.384 los parados inscritos, que suponen 16.705 parados menos que hace justamente un año, con una disminución ligeramente mejor que la media nacional. Y son también 2.000 parados menos que en mayo de hace dos años, 2012. Por lo que se refiere a la afiliación a la seguridad social, entre enero y mayo de 2014, de este año, la misma ha aumentado en 17.813 personas. Este es, sin duda, un dato fundamental que confirma una tendencia positiva a la que, sin duda, también se van a sumar los datos del actual mes de junio, tradicionalmente muy favorable en Castilla y León en materia de empleo. Señorías, nuestro objetivo principal es ahora consolidar estas tendencias. Y son dos las herramientas fundamentales para ello, las políticas activas de empleo y las políticas de competitividad. Nuestras políticas activas de empleo han alcanzado en 2013 a casi 46.000 ciudadanos de Castilla y León. Cerca de 10.000 se beneficiaron de incentivos al empleo y al autoempleo, casi 3.800 de acciones de orientación e intermediación y más de 32.200 de acciones formativas. Destinamos a estas políticas un notable esfuerzo. En 2014, más de 230 millones de euros, de los cuales 92,5 son presupuesto autónomo. Somos una de las pocas comunidades que refuerzan con recursos propios estas políticas que definimos de manera consensuada con los agentes del diálogo social. Así, hace cinco meses suscribimos el Plan de Estímulos al Crecimiento y al Empleo para 2014. Entre sus prioridades está la contratación de desempleados, objetivo al que destina casi el 60% de sus fondos. La atención a los parados de larga duración, destacando el programa personal de integración y empleo con 8 millones de euros y en torno a 2.400 beneficiarios en 2014. La defensa del empleo a través de la línea de ERES suspensivos, a la que dedicamos 9 millones de euros en ayuda a los trabajadores y un millón más en ayuda a las empresas. La integración laboral de colectivos específicos a la que luego me referiré. Y, por supuesto, el empleo de los jóvenes. Los jóvenes sufren una tasa de paro especialmente elevada, el 49,8% en nuestra comunidad, aún así 5,5 puntos inferior a la media de España. Su prioridad en nuestras políticas activas de empleo ha determinado que, en lo que va de legislatura, hayamos apoyado de forma directa cerca de 7.700 puestos de trabajo para jóvenes con una inversión superior a 45 millones de euros. Unas actuaciones a las que hay que sumarlas vinculadas al desarrollo rural, que en el periodo 2007-2013 y gracias a casi 100 millones de euros han permitido la incorporación de más de 3.000 jóvenes a la actividad agraria en Castilla y León. A lo largo del segundo semestre de este año tenemos el reto de avanzar en la puesta en marcha de la denominada Garantía Juvenil, una iniciativa derivada del nuevo marco financiero europeo que habilitó un fondo especial de 6.000 millones de euros para empleo juvenil, de los que una buena parte, 1.800 millones, corresponderán a España. Dicha garantía supone el compromiso de que cada menor de 25 años reciba una oferta de empleo, de educación continua o un periodo de prácticas en el plazo de cuatro meses después de acabar su educación formal o tras quedar desempleado. Su adecuada implantación, que será objeto de trabajo en la mesa del diálogo social y en la que se contará con la opinión de los jóvenes a través del Consejo de la Juventud, exigirá reformar en profundidad el sistema de formación profesional para el empleo. En paralelo, continuaremos desarrollando la reforma del servicio público de empleo que hemos pactado también en el diálogo social. Tras ella, el ECIL tendrá un enfoque mucho más proactivo y trabajará en estrecha colaboración con otras administraciones y entidades. A este fin, hemos firmado ya protocolos con todas las diputaciones de la comunidad en una línea que culminará con la creación de una red de fomento de la ocupación, el empleo y la actividad económica. Entrando en las políticas de competitividad, sus líneas maestras también se comparten a través del diálogo social. El propio origen de esta hay que situarlo en un pacto industrial de 1993 del que surgió la ADE. En los últimos años, los objetivos de modernización de nuestra economía se han impulsado a través de los sucesivos acuerdos marcos para la competitividad e innovación industrial. Estos acuerdos han partido de la convicción de que la industria es un pilar básico de las economías más avanzadas. Una industria que en Castilla y León tiene un peso relativamente elevado y que aportó en 2012 el 21,6% de todo nuestro valor añadido bruto, 4,3 puntos más que la media nacional. Fortalecer la industria tiene un considerable efecto tractor sobre el resto de la economía. Dota a esta de más estabilidad frente a las perturbaciones del ciclo económico y genera un empleo de mayor calidad, más cualificado y con menores tasas de temporalidad. De ahí que debamos dar tanta importancia a algunos datos recientes que son muy positivos. Los de producción industrial, que nos sitúan como la comunidad con una mejor evolución de la misma en los primeros cuatro meses de 2014 y un crecimiento que multiplica por cinco la media nacional. Y también los de empleo industrial. La EPA del primer trimestre de 2014 ha contabilizado casi 150.000 ocupados en nuestra industria, que son 9.100 ocupados más de los que había en el primer trimestre de 2013. Pues bien, la dotación del tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial, 475 millones de euros en 2014, supera en un 15% el importe inicial del anterior acuerdo. Su gran objetivo es reindustrializar Castilla y León y, para ello, pretende ser una estrategia única con voluntad de integrar y dar coherencia a los distintos planes y programas sectoriales. Señorías, creo que enviaríamos una excelente y oportuna señal de confianza sobre el gran potencial de nuestra industria si a esos buenos datos recientes y a los varios acuerdos sociales alcanzados pudiéramos añadir también un escenario de trabajo político común en torno a la industria. Una cuestión que ofrezco a los grupos de la Cámara en un momento en el que el proyecto de ley de industria se encuentra aún en un debate inicial de ponencia y en el que estamos a tiempo para acordar las bases del futuro plan que más tarde deberá desarrollar esa ley. Son varios los principales factores que redundan en el aumento de la competitividad de la economía. Uno de ellos es el apoyo a la creación de empresas. Para desarrollar la ley de estímulo que estas Cortes aprobaron en 2013, hemos aprobado un plan de apoyo a la creación de empresas 2014-2016, cuyo objetivo es favorecer la creación de 8.000 nuevas empresas en nuestra comunidad. Además de los nuevos beneficios fiscales a los que antes me referí, dicho plan aborda los siguientes tres aspectos. Uno, el fomento del espíritu emprendedor en todas las etapas del sistema educativo y muy especialmente en la formación profesional. Un esfuerzo que contará con una plataforma colaborativa entre centros y programas y con una especial presencia en el plan de formación permanente del profesorado. Dos, la simplificación de cargas y procedimientos. En octubre de este año finalizaremos la revisión de los cerca de 160 procedimientos administrativos de mayor impacto en la creación y en el funcionamiento de empresas. Ya hemos presentado el proyecto de modificación de la ley de prevención ambiental, dirigido a simplificar trámites para favorecer la actividad económica en un marco de desarrollo sostenible. Y tres, el apoyo a la puesta en marcha y consolidación de negocios. Nuestro sistema integral de apoyo al emprendedor ha atendido desde su creación en 2012 a 2.300 proyectos de creación de empresas. Unos mil emprendedores han recibido ya atención a través de ADE Rural y el plan de apoyo prevé la prestación directa de asesoramiento y servicios a 11.500 emprendedores. Otro factor esencial para la actividad y la competitividad de las empresas es la financiación. Una cuestión en la que debemos partir de un dato muy relevante, que al mismo tiempo es una debilidad y una oportunidad. Al cierre de 2013, los créditos concedidos por las entidades financieras en Castilla y León suponían el 85% de la cuantía de todos sus depósitos. Corregir ese desequilibrio y canalizar esa capacidad de ahorro hacia proyectos viables que creen riqueza y empleo es necesario para apuntalar la recuperación. Y para ello, venimos impulsando diferentes actuaciones. Por un lado, la suscripción de convenios con las entidades financieras resultantes de la reestructuración del sector. Dirigidos a la puesta a disposición de nuestras empresas de líneas ciertas de financiación ajustadas a sus características y necesidades. Es el caso de los firmados con Caixabán y con Banco Santander y los suscritos también con Iberaval para apoyar iniciativas de autónomos, pymes, microcréditos, emprendedores y una línea específica para empresas del medio rural. Por otro lado, la constitución del Consejo Financiero de Castilla y León, que hoy nos permite contar con un marco estable de interlocución con 12 entidades financieras operativas en nuestro territorio, así como con nuestra sociedad de garantía recíproca y ADE Gestión Sodical para conseguir su más efectiva implicación en nuestro desarrollo económico. Además, una vía complementaria de las anteriores que se apunta también en el tercer acuerdo marco y en la que estamos trabajando es la de avanzar hacia instrumentos de financiación alternativos que reduzcan la excesiva dependencia de la banca. Y, por último, también está el apoyo directo a la financiación empresarial por parte de la Junta. Desde el 1 de enero de 2013 hemos financiado 878 operaciones con préstamos por importe de 157 millones de euros a través de diferentes líneas para inversión y circulante de ADE Financia, programas de I más D y de pymes, como las que han beneficiado de manera específica a nuestro sector comercial. A estas operaciones se suman los proyectos apoyados con fondos de capital semilla y capital riesgo que invirtieron en el mismo plazo 2,1 millones de euros. En ese mismo periodo se formalizaron operaciones de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones por importe de 191 millones de euros. Y, además, en 2013 también se concedieron ayudas a fondo perdido a 62 proyectos empresariales que han supuesto la concesión de subvenciones por casi 13 millones de euros para una inversión aprobada de 71. La responsabilidad social empresarial debe ser entendida también como un factor de competitividad. Hemos cumplido este año el compromiso de aprobar un plan sobre esta materia de la mano del diálogo social con el objetivo de promover estas prácticas en el mayor número de empresas. Un propósito que se completa con la introducción de cláusulas sociales en la contratación administrativa que ha recibido la consideración de buena práctica a nivel nacional y que se ha extendido en 2013 a 925 contratos por importe de 181 millones de euros. Un cuarto factor de competitividad crucial en estos momentos para el avance de nuestra economía es la internacionalización. En 2013 Castilla y León alcanzó el mayor nivel de exportaciones de su historia. Su valor ascendió a 12.542 millones de euros y permitió incrementar nuestro superávit comercial hasta casi 1.800 millones de euros. Esta tendencia positiva ha continuado en el primer cuatrimestre de 2014 con un crecimiento de nuestras exportaciones del 5,6%, cuatro puntos más que la media de España. Para consolidar estos resultados debemos insistir en las principales líneas de actuación recogidas en el vigente plan de internacionalización empresarial. El incremento del número de empresas exportadoras, que era el más de 5.200 al finalizar el ejercicio de 2013. La diversificación de los sectores y los destinos exportadores en la línea de aumento del peso de las exportaciones de sectores distintos de la automoción y a países fuera de la zona euro. Y, por último, la formación especializada en comercio exterior, que ha supuesto hasta ahora la formación teórica y práctica de más de 900 especialistas. Por último, dentro de los factores de competitividad económica, la innovación es quizá el elemento más clave para la transformación, modernización y crecimiento de nuestro modelo productivo. En los últimos años hemos insistido en que las empresas más innovadoras estarían mejor preparadas para salir de la crisis. Así ha sucedido. Los últimos datos, correspondientes al ejercicio de 2012, invitan a la esperanza. Sitúan a Castilla y León en el quinto puesto nacional por gasto interno en I más D. Y destacan, sobre todo, el esfuerzo que cada vez más hacen las empresas. La ADE ha puesto a disposición de estas 18,2 millones de euros desde 2013 para proyectos de I más D más I, apoyando inversiones por un importe próximo a 48 millones. Estamos ahora trabajando con el Ministerio de Economía y Competitividad en la suscripción de un convenio para promover la innovación empresarial por importe de casi 82 millones de euros entre 2014 y 2017. En esta materia seguiremos apostando por el trabajo en red, por la colaboración público-privada y por la búsqueda de cooperación entre empresas, promoviendo el trabajo de los 16 clústeres de innovación constituidos en la comunidad. La herramienta que va a marcar todo este esfuerzo en los próximos siete años es la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación, conocida con el nombre RIS-3, un importante instrumento de planificación exigido por la Unión Europea que ya hemos presentado y que prevé la movilización de 9.150 millones de euros entre 2014 y 2020, procedentes de recursos tanto públicos como privados para fortalecer la base innovadora de nuestra economía productiva. Esa Estrategia de Especialización Inteligente fija nuestras cinco grandes prioridades sectoriales a los efectos del esfuerzo innovador. Cinco grandes prioridades sectoriales que vamos a analizar brevemente a continuación. Una de ellas es la agroalimentación y los recursos naturales. Este es el terreno del sector primario y de la agroindustria, que son actividades de enorme importancia para Castilla y León esenciales para el futuro de su medio rural y cuya contribución a nuestro PIB es muy superior a la media de España, un 11% con cerca de 100.000 ocupados. Aunque las previsiones sobre producción para el presente ejercicio no son tan positivas, el sector primario creció en 2013 un 5% y la renta agraria aumentó un 15%, más del doble del conjunto nacional. Por su parte, nuestra industria agroalimentaria es la tercera más importante de España, con más de 10.000 millones de euros de cifra de negocio. Supone el 27,5% de nuestra industria. En 2013 ha demostrado una gran capacidad exportadora, con 1.477 millones de euros, casi tres veces más de las exportaciones de 2007. Unos buenos datos de exportación que han seguido en los cuatro primeros meses de 2014. La modernización y la incorporación de jóvenes a estas actividades son el objetivo central de nuestra ley agraria, aprobada en esta Cámara este mismo año con el acuerdo de los grupos parlamentarios y que contó también con amplio apoyo de los agentes del sector. Ahora se abre un periodo de trabajo intenso para el desarrollo de sus contenidos. Por su parte, la política agraria común sigue siendo trascendental para nuestra comunidad, debido a su peso en las rentas de agricultores y ganaderos, un 30% entre 2007 y 2013, y a su contribución al desarrollo sostenible del sector. Para el periodo 2014-2020, vamos a mantener el nivel de ayudas directas, con cerca de 6.500 millones de euros. Hemos logrado que el 84% de las llamadas ayudas acopladas se dirijan a la ganadería, lo que permitirá que 36.000 ganaderos de Castilla y León se beneficien de más de 600 millones de euros. En fin, la definición de la figura del agricultor activo que tanto hemos defendido favorecerá aún más la profesionalización del sector. En la actualidad, estamos trabajando en el programa de desarrollo rural 2014-2020, que contará con 969 millones de euros, 120 millones más que en el periodo anterior. Entre sus prioridades estará la creación de empleo, con especial atención a los jóvenes agricultores y emprendedores rurales y la modernización de las explotaciones agrarias y de las infraestructuras de apoyo, concentración y regadío. Hará hincapié a sí mismo en el uso más eficiente de los recursos naturales y en la innovación. Por último, señorías, señalar que hemos aprobado en colaboración con ellas el Plan de Cooperativas Agroalimentarias 2014-2015. Y también hemos aprobado la estrategia integral para el sector agroalimentario, Futura Alimenta. Su objetivo es mejorar la actividad y el empleo en la industria transformadora. En el horizonte de 2017, se prevé incrementar la cifra de negocio del sector hasta superar los 11.000 millones de euros, aumentar en un 15% el valor de las exportaciones hasta 1.700 millones y aportar financiación a los proyectos empresariales por un importe superior a 280 millones. Para todo ello, la estrategia va a contar con un presupuesto de 393 millones de euros, que permitirán dar continuidad también a nuestra marca comercializadora de garantía y a consolidada tierra de sabor. Otra de las grandes prioridades sectoriales de nuestra estrategia innovadora es la automoción, un sector que supone 35.000 puestos de trabajo y una cuarta parte de nuestro PIB industrial. La fabricación de automóviles está teniendo una evolución positiva, acumulando en nuestra comunidad un 15% de toda la producción nacional. Los ejemplares acuerdos sociales alcanzados han permitido poner en marcha nuevos y sólidos planes industriales con los que hoy felizmente cuentan todas las plantas de la comunidad. También está creciendo la actividad de la industria de componentes y la venta de vehículos ha experimentado una notable mejoría en buena parte asociada a los sucesivos incentivos a la compra puestos en marcha por el Gobierno de la Nación. Por nuestra parte, vamos a seguir contribuyendo al desarrollo del sector, cumpliendo nuestros compromisos en los acuerdos industriales, desarrollando el Parque de Proveedores de Palencia, colaborando con el clúster de automoción y dando continuidad a la apuesta por la movilidad eléctrica. Una tercera gran prioridad de nuestra estrategia innovadora es la de las tecnologías de la información y comunicación y a la energía. El sector TIC protagoniza un ritmo vertiginoso de desarrollo tecnológico que vamos a promover en el marco de la Agenda Digital de Castilla y León. En primer lugar, la comunidad cuenta con centros y empresas de referencia tanto en el campo de la movilidad como de la ciberseguridad. En este último ámbito se está impulsando la creación de un clúster nacional que cuenta con el respaldo de Inteco y con varias empresas más avanzadas que puede servir de importante reclamo para la generación de actividad en este sector tan vinculado al Parque Tecnológico de León, posicionando a empresas regionales en la vanguardia de estas tecnologías y atrayendo la implantación de nuevas empresas innovadoras. En segundo lugar, continuaremos potenciando la incorporación de las nuevas tecnologías al resto de sectores productivos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en apoyo a la modernización de nuestros pequeños y medianos comercios. Y en tercer lugar, y una vez culminado el plan de banda ancha, estamos trabajando para desarrollar redes de acceso de nueva generación con servicios de banda ancha rápida y ultra rápida para mejorar el servicio universal en zonas que no tienen posibilidad de alternativas tecnológicas terrestres. Por su parte, la energía tiene un gran peso en Castilla y León. Nos alegra la nueva perspectiva que existe para la central de Santa María de Garoña, en la que hemos coincidido con el actual Gobierno de la Nación y que debe suponer la normalización de una cuestión que nunca debió plantearse en términos políticos y, sí, resolverse en términos estrictamente técnicos y de seguridad. Seguimos expresando nuestra preocupación por el nuevo modelo de retribución y de incentivos de las energías renovables que ha planteado el Gobierno, aun entendiendo la gravedad del problema del déficit de tarifa que tiene España. Una posición que es especialmente crítica en lo que afecta a la cogeneración por su directa influencia en la competitividad de la industria y en la valorización de los residuos ganaderos. En todo caso, para nosotros es crucial que la planificación nacional impulse un mix energético diversificado en el que se cumplan los objetivos de presencia del carbón autóctono. En nuestra defensa de estas producciones es básico que Europa comprenda que no pretendemos prolongar sin edil las ayudas públicas, sino evitar el despropósito económico y social de que esas explotaciones tengan que cerrar en el año 2019 aunque sean competitivas y sin que tengan que receír ayudas públicas. Un cuarto ámbito que constituye también una prioridad sectorial en nuestra nueva estrategia innovadora es el del patrimonio natural y cultural y la lengua española. Nuestro rico patrimonio natural ha de contar con la más adecuada protección pero también debe servir al desarrollo socioeconómico. Tal es el propósito de iniciativas aprobadas en los últimos meses como la ley de pesca, el programa de movilización de recursos forestales o el plan integral de residuos y también lo será de la futura ley de patrimonio natural en la que ya estamos trabajando y del nuevo plan director de la red Natura 2000. Por lo que se refiere a nuestro patrimonio cultural, la campaña Castilla y Guilón es un evento cultural en 2014 da cobertura a los grandes acontecimientos que están en marcha a un proyecto. Las edades del hombre en Aranda de Duero, la conmemoración de los 500 años del nacimiento de Teresa de Ávila, el 20 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad y el 25 del descubrimiento de los yacimientos de Siga Verde. Más de un millón trescientas mil personas han visitado en 2013 los museos que gestiona la Junta de Castilla y León y para los cuales se ha impulsado la reciente ley de centros museísticos y desde enero conforme al compromiso está disponible toda nuestra oferta a través de la agenda cultural de Castilla y León. En relación con la enseñanza del español tras la aprobación del nuevo plan y la creación del sistema consorcial mixto en 2013 seguimos dando pasos para reforzar nuestro papel como destino de estudiantes extranjeros habiéndose becado desde el inicio de 2013 a más de 500 profesores de español como lengua extranjera. Idioma, riqueza cultural y naturaleza son elementos de atractivo de nuestro turismo que supone el 10% del PIB de Castilla y León y que ha tenido un buen comportamiento en 2013. En particular este ha sido nuestro mejor año en turistas extranjeros con más de 1.200.000 visitantes lo que representó un incremento de casi el 11% respecto del año anterior. Buenos datos a los que ha contribuido el nuevo plan de marketing turístico en los próximos meses formalizaremos el plan de turismo de Castilla y León que marcará las grandes líneas estratégicas del sector en el horizonte de 2018. Además, nuestra comunidad sigue siendo líder de turismo rural con más del 22% de los viajeros 19% de las pernotaciones junto con el 22,5% del empleo de este sector en toda España. El decreto regulador de las categorías de alojamientos que acabamos de aprobar redundará en la calidad de este segmento turístico para cuya promoción será muy importante el Plan Integral de Turismo Rural 2014 primero de ámbito nacional aprobado por el Gobierno de la Nación sobre esta materia que ha sido impulsado con una participación muy activa de nuestra comunidad. Finalmente, señorías el quinto y último ámbito de prioridad sectorial de nuestra nueva estrategia innovadora es el que se centra en la salud y atención social el cambio demográfico y el bienestar. Un conjunto de materias que nos llevan directamente al segundo bloque de esta intervención dedicado a las políticas sociales. Área social. Señoras y señores procuradores, entramos en el área de los grandes servicios públicos de Castilla y León. Unos servicios cuya prestación hemos considerado siempre como parte esencial de nuestra autonomía política y que son patrimonio de todos. A nuestra comunidad Nale le ha regalado su posición destacada en materia de calidad de sus servicios públicos. Se la ha ganado a pulso con un esfuerzo continuado en el tiempo, con la participación de toda la sociedad y con el trabajo de unos profesionales excelentes. Nos estamos esforzando para mantener su núcleo esencial a lo largo de todos estos años de crisis y para avanzar también en desarrollos nuevos que por esa misma situación de dificultad la sociedad nos ha ido exigiendo. Para lograrlo hemos otorgado a estos servicios la máxima prioridad. En 2004, con un gasto no financiero de la Junta similar a la actual, destinábamos a sanidad, educación y familia 4.661 millones de euros. Hoy, en 2014, les destinamos 1.150 millones de euros más que entonces, es decir, un 24% más. En estos 10 años el presupuesto de educación ha crecido un 9%, el de sanidad un 32% y el de familia un 37%. Estas consejerías reciben el 80% de los recursos disponibles y hasta el 94% de ellos si lo que analizamos son los llamados recursos propios, esto es, los derivados de los tributos autonómicos y los del modelo de financiación. Un modelo de financiación autonómica que merece una reflexión precisamente en clave de servicios públicos fundamentales. Pues, como venimos denunciando, su dotación no alcanza siquiera a cubrir el gasto de estas tres consejerías sociales. En 2014, las entregas a cuenta del modelo se han quedado más de 440 millones de euros por debajo. Hace unos meses trasladamos al Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera nuestra posición en torno a la evaluación del modelo actual. Lo calificamos de oscuro y falto de transparencia, de rígido y desleal, perjudicial para Castilla y León frente al modelo precedente, con variables que no responden a nuestras peculiaridades, incapaz de aportar los recursos adicionales que nos fueron prometidos y, sobre todo, insuficientes para financiar los grandes servicios públicos. Considero fundamental mantener el consenso político alcanzado en el grupo de trabajo junto a grupos parlamentarios creado cara a la reforma del modelo y seguir defendiendo con firmeza que las llamadas balanzas fiscales en cualquiera de sus variantes y metodologías no pueden servir para fijar las necesidades de financiación de una comunidad. La reforma de este fallido modelo debe abordarse por el contrario en términos de sostenibilidad de los servicios públicos y en el contexto de un territorio y de una población concretos y determinados. Lo cual me lleva a destacar una vez más la importancia que dentro de los grandes servicios públicos otorgamos a nuestro medio rural. Y así, en el ámbito de la atención primaria somos la comunidad con mejores ratios de médicos y enfermeras. La que destina mayor porcentaje de recursos a dicho nivel de atención el 17,8% del presupuesto del SACIL cuatro puntos por encima de la media. Contamos con una media de 15 consultorios por zona básica de salud frente a la media nacional de tres y somos la única comunidad que mantiene más de 1.400 de estos consultorios en núcleos de población con menos de 50 habitantes e incluso 250 de ellos en núcleos con 10 habitantes o menos. En el ámbito de las enseñanzas no universitarias casi la mitad de los centros educativos públicos se encuentran en el medio rural con un coste que es un 40% más que en el entorno urbano y hasta un 57% más en el caso de los colegios rurais agrupados siendo la única comunidad que mantiene unidades educativas con sólo cuatro alumnos. En el caso de los servicios sociales estos despliegan en el medio rural las dos terceras partes de los centros de acción social de la comunidad y las tres cuartas partes de las plazas con financiación pública tanto residenciales como de centros de vía. Y por último el medio rural es el que marca también nuestro sistema de transporte. Para garantizar este servicio hemos promovido el sistema de transporte a la demanda más extenso de Europa con 810 rutas que atienden a un millón de personas en más de 3.500 localidades. Hemos reestructurado la red concesional rediseñando horarios calendarios e itinerarios. Estamos integrando el transporte de uso general y el escolar lo que hemos hecho ya en 24 rutas y hemos garantizado la movilidad por medios alternativos en relación con la reordenación de los servicios ferroviarios. Todos estos datos sirven para destacar que es irrenunciable que el futuro modelo de financiación pondere adecuadamente los factores de extensión territorial dispersión baja densidad y envejecimiento de la población en los términos que establece nuestro estatuto de autonomía. Por otro lado es también en sede de los grandes servicios públicos en la que quiero abordar al menos en parte la reforma local estatal. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local plantea cambios en la atribución de funciones sobre dichos servicios. Unos cambios que vinculan con distintos matices y plazos a los futuros nuevos sistemas de financiación autonómica y local. A este respecto lo primero que quiero reiterar es que los ayuntamientos lejos de ser un problema forman por el contrario parte de la solución para que nuestra comunidad siga prestando unos servicios públicos de calidad y en cercano. Nuestros modelos de éxito en materia social no serían los mismos sin la participación directa y en proximidad de nuestras entidades locales. Por eso, Castilla y León quiso jugar un papel muy activo en la reforma estatal en defensa de la autonomía y pervivencia de dichas entidades. Para ello, y entre otras iniciativas, adoptamos un acuerdo de junta en el que se concretaban enmiendas al proyecto de ley que enviamos a todos los grupos del Congreso y del Senado. Fuimos el único gobierno autonómico que planteó esas enmiendas parciales, una labor que se tradujo en algunas mejoras en relación con los primeros textos de la reforma estatal. La norma resultante es sin duda compleja. Lo es en sí misma, pero lo es más aún en su necesaria conexión con muy diversas leyes sectoriales, estatales y autonómicas. A su entrada en vigor se produjo una situación de incertidumbre, razón por la cual y con el fin de evitar disfuncionalidades en aquellos servicios que más importan a los ciudadanos, tomamos la decisión de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos, cuya convalidación contó con el apoyo de los dos principales grupos de esta Cámara. Mediante esta norma, que después ha servido de modelo a otras comunidades, se garantiza que hasta la nueva asunción de funciones por parte de la Junta los municipios puedan seguir ejerciendo sus actuales competencias y se determina que el traspaso a la comunidad se articulará conforme a criterios que establezca reglamentariamente la Junta en el marco de la normativa básica estatal y de las nuevas leyes de financiación autonómica y local. Unas leyes en las que el traspaso de servicios deberá basarse en todo caso en el coste efectivo de las nuevas competencias, sin perjuicio de lo cual buscaremos también las fórmulas más adecuadas de colaboración para que nuestras entidades locales sigan participando de manera tan positiva como hasta ahora en la gestión de estos importantísimos servicios. Entrando ya en cada uno de estos comienzo por la sanidad. Como su señoría recordarán, en 2011 las comunidades autónomas no podíamos afrontar el pago a todos nuestros proveedores sanitarios. Ese año la deuda sanitaria alcanzó 16.000 millones de euros, el 24% del coste anual de la sanidad pública en España. Una situación que pudo ser reconducida gracias al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno. Hemos pasado momentos de gran dificultad, pero hemos mantenido nuestro compromiso con una sanidad pública universal, gratuita, financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de la asistencia sanitaria. A ello nos hemos comprometido esta legislatura en un pacto con 60 entidades y así lo estamos demostrando. Por ejemplo, oponiéndonos de manera razonada al previsto copago en farmacia hospitalaria o defendiendo, sin embargo, la mayor equidad de la reforma introducida en el copago farmacéutico, que usa, como saben, como criterio la renta y no la condición personal de activo pasivo y que, por lo tanto, ha supuesto que en Castilla y León 40.000 parados de larga duración y personas en situación de dificultad que con la normativa anterior debían pagar por sus medicamentos, hoy los obtengan de forma completamente gratuita. Nuestro compromiso con la sanidad se sustenta en una clara prioridad presupuestaria. Su dotación asciende al 32% del presupuesto en vigor. Somos la tercera comunidad de régimen común con mayor dotación por habitante y año. Y en 2013 destinábamos a la sanidad el 36% y en el 2013 destinamos a la sanidad el 36% de los nuevos ingresos derivados de la flexibilización del déficit, lo que nos permitió, entre otras cosas, y de acuerdo con lo acordado en el último debate de política general, recuperar el horario de atención nocturna en 17 consultorios locales. Esta prioridad tiene su reflejo en la calidad del sistema. Castilla y León es la tercera comunidad de régimen común con mejores servicios sanitarios, según el informe 2013 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y el barómetro del Ministerio de Sanidad nos sitúa como tercera comunidad pluriprovincial cuyo sistema es mejor valorado por los ciudadanos. Nuestro compromiso con lo público nos impone la obligación de mejorar la calidad y de ser más eficientes. Hemos reducido un 22% la estructura de los servicios centrales de sanidad y de SACIL y estamos trabajando en una modificación de los servicios administrativos periféricos que contemple una gerencia integrada en cada área de salud para mejorar la atención. Hemos generalizado el servicio de atención telefónica a las urgencias pediátricas por cuanto supone una menor congestión y un mejor uso de los servicios hospitalarios de urgencia. Vamos a adecuar nuestros recursos hospitalarios a las necesidades de una menor demanda de camas existente en verano como se viene haciendo en todas las comunidades manteniendo en todo caso la misma intensidad de la asistencia. La reordenación de recursos humanos de atención primaria mantiene en los más de 3.600 consultorios de Castilla y León la intensidad y la frecuencia del servicio en el mismo nivel anterior permitiendo a la par un incremento de profesionales en los centros de salud urbanos más congestionados. Castilla y León está entre las comunidades con mejores índices de mortalidad evitable. A ello han contribuido iniciativas como los procesos de asistencia integrados en enfermedades respiratorias, las unidades de insuficiencia cardíaca, el código ICTUS y en estos días está arrancando también el código infarto que contribuirá a reducir la mortalidad por infarto de miocardio mediante una mejor coordinación de todos los recursos. Y está a punto de ver la luz el decreto regulador de nuestro modelo de gestión clínica que permitirá constituir unidades de esta naturaleza en todas las áreas de salud. Un modelo dirigido a facilitar autonomía y capacidad de decisión a los profesionales clínicos partiendo del carácter público de nuestros centros sanitarios de la vinculación estatutaria de los profesionales y de la confianza en estos pues ellos son quienes mejor conocen las necesidades de cada paciente y los recursos del sistema. En este ámbito uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos es sin duda el de las listas de espera. Las demoras en consultas y pruebas diagnósticas alcanzan cifras en Castilla y León que debemos por supuesto mejorar pero que son sensiblemente inferiores a las medias nacionales tanto en pacientes afectados por mil habitantes como en tiempos de espera. En cuanto a las demoras quirúrgicas el repunte experimentado en 2012 está siendo reconducido y así los datos nacionales recién publicados dicen que a fecha 31 de diciembre de 2013 la demora media en España era de 99 días en Castilla y León de 84 en toda la serie histórica nuestra demora siempre ha sido inferior a la nacional Castilla y León es una de las solo cinco comunidades que facilitan datos trimestrales de demora eso nos permite contar con los del último trimestre cerrado a 31 de marzo pasado según estos hay casi 8.000 pacientes en espera menos que en el mismo periodo del año anterior habiéndose reducido la demora media de 111 a 83 días la reducción es del 25% en el último año en ambos indicadores estos datos hemos empezado a ofrecerlos además distinguiendo prioridades clínicas y así el 92% de los pacientes con prioridad 1 esto es los casos graves fueron intervenidos en Castilla y León antes de 30 días nuestro propósito es seguir mejorando y garantizar que todos esos casos graves sean intervenidos sin que se supere dicho plazo al mismo tiempo que seguimos trabajando para la mejora de las listas de espera continuaremos avanzando en la estrategia de atención a los pacientes crónicos y por último estamos mejorando la atención oncológica con la ampliación de recursos para la radioterapia el programa de detección del cáncer colorectal la nueva iniciativa de atención a largos supervivientes o la instalación de un nuevo PET-TAC en Salamanca además hemos procedido a integrar los bancos de tumores de siete hospitales en un biobanco en red como forma de avanzar en la constitución de una red integrada de centros de investigación oncológica que será coordinada por el centro de investigación del cáncer y por el instituto de investigación biomédica de Salamanca señorías entrando ya en el sistema educativo el último informe PISA confirmó la buena tendencia de nuestras evaluaciones anteriores Castilla y León se mantiene líder en calidad con un promedio de 511 puntos en ciencias matemáticas y lectura que supera ampliamente la media de España y también de la OCDE somos la única comunidad que ocupa alguno de los tres primeros puestos en todas las áreas y destacamos también en ese informe en equidad con una gran igualdad entre los alumnos de centros públicos y privados y con una proporción de estudiantes rezagados notablemente baja queremos que la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa sirva para consolidar y ampliar estos logros para su mejor aplicación estamos cumpliendo con nuestras obligaciones acabamos de aprobar dos decretos sobre gobierno y autonomía de los centros y para implantar la formación profesional básica respectivamente y asimismo acabamos de aprobar la normativa que establece el currículo y regula la implantación y desarrollo de la ONCE en la educación primaria en este plano normativo cabe citar también la ley de autoridad del profesorado que ha aprobado esta cámara en el último año en relación con la calidad hemos seguido potenciando el programa de éxito educativo y el plan excelencia el bachillerato de excelencia investigación estará vigente el próximo curso en al menos un centro en cada provincia acabamos de autorizar la creación de 72 nuevas secciones bilingües con lo que superaremos ampliamente las 500 a las que nos habíamos comprometido en la legislatura continuamos apostando por la autonomía de los centros a través de contratos programa figura implantada en 162 centros que alcanzará los 200 al fin de la legislatura que contará en ese mismo plazo con una norma propia y seguiremos incidiendo en la formación del profesorado como factor de calidad habiendo aumentado desde el año 2008 los cursos más de un 20% y los participantes en más de 20.000 por lo que se refiere a la equidad hemos concentrado las ayudas para libros de texto en las familias con menores recursos lo que nos ha permitido incrementar a las mismas su importe individual actuación complementada con el programa de reutilización releo implantado ya en 278 centros públicos que vamos a generalizar nuestras ayudas de comedor y para el transporte y residencia benefician a todos aquellos alumnos que cumplen los requisitos establecidos en conjunto en el último curso hemos destinado 21,12 millones de euros a casi 99.000 ayudas al estudio el próximo curso ampliaremos los destinatarios de los programas madrugadores y tardes en el cole para atender necesidades de conciliación distintas de la laboral la formación la formación profesional ha crecido en Castilla y León los cuatro centros integrados que comenzaron a funcionar en 2007 son hoy ya 24 en estos años el número de alumnos ha pasado de 30.000 a 43.000 en el presente curso hemos cumplido el compromiso de adoptar medidas de mejora en aquellos centros con peores resultados académicos y la conexión con las empresas se ha extendido a través de aula empresa con 72 centros más de 600 empresas colaboradoras y 8.000 alumnos participantes en este marco vamos a seguir apostando por la formación profesional dual que ha duplicado sus centros participantes y sus empresas colaboradoras y más que triplicado el número de alumnos nuestras universidades han seguido avanzando en su triple misión docente investigadora y de transferencia del conocimiento en relación con la docencia hemos aprobado el decreto regulador de las escuelas de doctorado y el decreto de ordenación de las enseñanzas oficiales de grado y de máster el objetivo es lograr una oferta compacta y coherente que elimine duplicidades y refuerce la necesaria especialización de cada universidad en el área de investigación hemos logrado que todas nuestras universidades públicas estén viendo mejorar sus infraestructuras a pesar de la crisis con centros ya finalizados en Valladolid y Salamanca y en ejecución en Burgos y en León estamos culminando el proyecto de infraestructuras en red dirigido a compartir los equipamientos financiados con fondos de la Junta hemos cumplido la previsión de potenciar los grupos de investigación más competitiva vamos a ampliar el número de plazas de contratos predoctorales a potenciar la participación de investigadores en convocatorias nacionales europeas e impulsar infraestructuras de alta capacidad a través de la red de ciencia y tecnología de Castilla y León a cuyo fin hemos suscrito ya dos convenios con el Estado en el área de transferencia del conocimiento el proyecto TQE iniciado en 2008 ha aumentado significativamente la interacción entre universidades y empresas las universidades han facturado al sector empresarial unos 100 millones de euros en concepto de I más D y consultoría con un incremento del 43% y han presentado más de 800 proyectos con empresas a programas nacionales e internacionales de apoyo a la I más D más I nuestro plan de creación de empresas en fin prevé el impulso de laboratorios de proyectos emprendedores en la universidad que transformen proyectos de fin de curso en oportunidades de negocio nuestras universidades están esforzando también en el objetivo de su calidad tienen el mejor porcentaje de España de estudiantes que finalizan sus estudios tasas de rendimiento mejores en estudios de grado y sustancialmente mejores en posgrado todo ello con equilibrio presupuestario y en un contexto de reducción de la deuda de las tres que aún la tienen son logros que se deben a la gestión realizada por los equipos de gobierno y también a medidas nada gratas que hubo que adoptar como fue la subida de las tasas universitarias una medida que no ha tenido impacto en el número de alumnos matriculados y que en todo caso mantiene el esfuerzo público en el 80% del coste medio de las titulaciones universitarias en Castilla y León estamos haciendo un esfuerzo singular para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de nuestros jóvenes a los estudios universitarios por un lado y en relación con los casi 19.000 estudiantes que reciben en la comunidad beca del estado estamos aportando a nuestras universidades públicas 9 millones de euros anuales para compensar la diferencia entre el precio real de las matrículas y la cantidad que aporta el ministerio por otro lado somos una de las solo cinco comunidades que cuentan con un programa de becas universitarias propio dotado este año con 3,2 millones de euros cantidad que no se ha reducido a lo largo de estos años de crisis dicho programa se dirige actualmente a los estudiantes que no reciben beca del ministerio por no cumplir alguno de los requisitos de su convocatoria especialmente de los requisitos académicos en el presente curso ha beneficiado a 1.793 alumnos hablamos por tanto en conjunto de 12,2 millones de euros destinados a estos objetivos en el curso 2013-2014 que se han completado con los 600.000 euros del fondo de solidaridad que gestionan las propias universidades para casos de dificultad sobrevenida y que ha beneficiado a 635 alumnos como consecuencia de la crisis y a pesar del aumento del presupuesto estatal para becas universitarias la cuantía individual de las mismas se ha visto reducida al aumentar también el número de solicitudes ante este hecho la Junta tiene intención de modificar su programa propio de becas para lo que ofrecemos un posible acuerdo a los grupos parlamentarios de esta Cámara a partir de las siguientes bases seguiremos becando a todos aquellos alumnos que cumpliendo los requisitos de renta y patrimonio queden fuera de las ayudas del Ministerio por no tener la nota exigida por este unos 500 alumnos en Castilla y León en el último curso porque es de equidad que ningún estudiante con escasos recursos y un 5 de nota deje de tener ayuda para acceder a la Universidad también también por razones de equidad concentraremos el resto de nuestros recursos en el grupo de becarios del Estado que tengan una renta y patrimonio más bajos que verán de esta manera complementada la beca que reciben del Ministerio y por último introduciremos los cambios necesarios para agilizar nuestras ayudas y que éstas puedan resolverse al comienzo del correspondiente ejercicio presupuestario Entro así en el análisis de nuestros servicios sociales Además del desempleo otra de las consecuencias más dramáticas de la larga y profunda crisis que hemos sufrido es la que afecta a las familias personas y colectivos que han sido expulsados hacia una situación objetiva de pobreza o de riesgo de exclusión social Algunos datos ponen de relieve que esa fractura social ha sido menor en Castilla y León que en otros territorios y así la encuesta de condiciones de vida del INE nos sitúa como una de las comunidades con menor desigualdad en la distribución de la riqueza y nos atribuye unas tasas de pobreza grave y de riesgo de pobreza inferiores a la media nacional UNICEF por su parte acaba de señalar que la nuestra es una de las comunidades con menor porcentaje de niños con privaciones materiales severas Pero la difícil realidad en la que viven tantos y tantos paisanos no se resuelve con estadísticas y cada caso individualmente considerado es tan dramático en Castilla y León como en cualquier otro lugar como así lo destacan informes de entidades tan respetables como Caritas Por eso nuestra comunidad se ha movido para aportar soluciones Fuimos pioneros en la implementación del programa personal de integración y empleo destinado a los parados de larga duración que habían perdido derecho a prestaciones Fuimos una de las primeras comunidades en poner en marcha la renta de ciudadanía Somos la comunidad con mejor cobertura de España en servicios sociales según reconoce la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes y además somos la más eficiente en su prestación Y hemos sido la primera comunidad en implantar una red integral de protección a las familias y personas afectadas por la crisis sobre la base de unos acuerdos sociales profesionales y políticos que hoy quiero de nuevo agradecer Dicha red que vertebra un total de 23 programas sociales cuenta ya con protocolos homogéneos de actuación a fin de ofrecer una respuesta rápida coordinada e integral a las personas y familias más frágiles un ejemplo de entre esos programas es nuestro sistema centilena centinela de alerta infantil formado por equipos multidisciplinares de servicios sociales educación sanidad y de las entidades locales 60 profesionales en total que han intensificado en las últimas semanas su labor para la detección de casos de menores que puedan presentar riesgos de desnutrición a tal fin los centros escolares de la comunidad han comunicado 1.165 casos de niños que pudieran tener necesidades de alimentación durante el verano una cifra que supone el 3% de los niños que asisten a comedores escolares durante el curso normal por ello siguiendo el criterio de los grupos de trabajo técnicos que realizaron el diseño de la propia red durante el periodo estival de cierre de los comedores escolares las necesidades alimenticias de estos niños y de sus familias la mitad de los cuales ya estaban en el sistema de servicios sociales van a ser atendidas sí pero en el seno de su propio hogar y para ello y para ello en estos días inmediatamente posteriores a la finalización del curso ya se está tomando contacto con todas las familias de los menores y se están valorando las necesidades individuales de cada caso para ofrecer los recursos necesarios por supuesto alimenticios directamente derivados como digo al núcleo familiar pero también económicos a través de las ayudas de emergencia que la Junta acaba de reforzar con una dotación adicional de 1,5 millones de euros otros datos del funcionamiento de la red de protección de la que nos debemos sentir orgullosos todos son los siguientes casi 22.000 beneficiarios actuales de una renta garantizada de ciudadanía que hemos flexibilizado a la que hemos asignado una importantísima dotación presupuestaria 53,5 millones de euros y para los cuales hemos impulsado un plan de empleo especial 10.300 beneficiarios de la red de distribución de alimentos 23.600 beneficiarios de ayudas de emergencia y más de 2.350 familias atendidas por el programa de riesgo de desahucio con resolución satisfactoria en el 85% de los casos en este punto procede a aludir a nuestra política de vivienda el impacto de la crisis nos ha obligado a una completa reformulación de la misma que hemos acordado con el diálogo social y que ha cristalizado en la ley de medidas urgentes aprobada el pasado mes de diciembre con la ley de medidas urgentes en materia de vivienda damos respuesta a la situación de especial dificultad prestando apoyo inmediato a las familias con mayores necesidades para ello la ley ha ampliado los colectivos de especial protección ha simplificado el régimen de las viviendas de protección pública y ha adoptado nuestra regulación al nuevo plan estatal su marco lo completa un programa de fomento del alquiler que reorienta y unifica los instrumentos existentes estableciendo un sencillo procedimiento de intermediación en el que tanto arrendadores como arrendatarios reciben información y asesoramiento en cuanto al acuerdo del diálogo social sienta las bases para la transformación del modelo que ha sustentado hasta ahora el mercado de la vivienda reorientándolo hacia el fomento del alquiler y de la rehabilitación en la actualidad los dos grupos creados para ello están trabajando intensamente para avanzar en estos objetivos precisamente uno de los colectivos de especial protección para el acceso a la vivienda pública son las mujeres víctimas de violencia de género en relación a ellas retornamos al ámbito de las estrategias en red pues partiendo del registro unificado de víctimas que impulsamos el año pasado antes de finalizar este 2014 Castilla y León va a contar con un nuevo modelo de atención que hemos denominado objetivo violencia cero que incluirá planes integrares de seguridad y autonomía individualizados para cada mujer víctima de la violencia y que implicará por tanto la coordinación de las actuaciones de la Junta con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el Consejo General del Poder Judicial la Federación Regional de Municipios y Provincias y los ayuntamientos con servicio de policía local para cuya puesta en marcha está prevista la próxima firma de otros tantos convenios en el campo de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad hemos construido un modelo de derechos subjetivos que incide en la igualdad sobre todo a través de un factor tan básico e importante como es el del acceso al empleo más de 4.000 personas con discapacidad y otros más de 500 empleados en calidad de tutores trabajan en los centros especiales de empleo de Castilla y León unos centros a los que dedicamos un importante esfuerzo económico 17,7 millones de euros el pasado año y para los que hemos establecido también una reserva en nuestra contratación pública que les habrá supuesto en 2013 contratos por 6 millones de euros nuestra comunidad ha sido pionera en los itinerarios para la formación y el empleo de las personas con discapacidad que hemos definido por primera vez en España en un trabajo compartido con el tercer sector en 2013 más de 2.900 usuarios participaron en dichos itinerarios unas actuaciones que han repercutido en el dato de contratos a personas con discapacidad 1.280 nuevos contratos en 2013 con un incremento del 45% frente al 19% nacional en otro orden de cosas el observatorio estatal de la dependencia ha revalidado en enero de este año nuestra nota de sobresaliente 9,6 casi 5 puntos más que la media de España en Castilla y León el 99% de las personas dependientes con derecho a prestación ya la reciben frente a menos del 80% de la media nacional tenemos 62.179 personas atendidas que equivalen al 2,4% de la población por sólo el 1,5 de media en España nos situamos a la cabeza de España en concesión de prestaciones con más de 78.480 estos datos son el resultado de tres grandes apuestas estratégicas que se han demostrado acertadas integrar el sistema de la dependencia con los servicios sociales llegar a acuerdo con los agentes sociales y con el sector y primar de manera efectiva los servicios profesionales es una prioridad frente a otras posibilidades pero en nuestra comunidad esos servicios profesionales suponen más del 70% de las prestaciones frente a un 57% de media nacional y esto se está traduciendo en 2.200 personas más recibiendo servicios profesionales hoy que hace un año se está traduciendo en actividad económica nuestro sector residencial ha crecido un 15% desde el año 2007 y se está traduciendo también en empleo 15.800 puestos de trabajo en atención a la dependencia lo que nos hace la comunidad que más empleo genera en este sector con una ratio de 6,26 puestos de trabajo por cada mil habitantes que por lo tanto duplica justamente la media nacional en los dos últimos años hemos promovido un nuevo modelo de atención residencial que transforma las estructuras tradicionales en auténticas unidades de convivencia hoy hablamos de 54 unidades que en 2015 serán al menos 100 y que vamos a extender a toda nuestra red pública el nuevo modelo apuesta también por centros multiservicios de los que ya disponemos de 155 y por unidades de convalescencia sociosanitaria de las que contamos con 50 plazas que serán 127 al comenzar 2015 y que tendrán ese año capacidad para atender a unas 600 personas mayores al año desde las perspectivas de los servicios públicos pues Castilla y León está sabiendo dar respuesta al reto del envejecimiento un envejecimiento que puede considerarse un éxito de nuestra sociedad el aumento de la esperanza de vida que se ha incrementado en 8,5 años desde 1975 pero que también supone un factor estructural que agrava nuestros desafíos demográficos durante los años de crecimiento entre 2000 y 2009 la llegada de población extranjera mejoró los saldos migratorios y promovió también en nuestra comunidad un aumento de la natalidad también favorecido por la actividad económica y por el empleo de esta manera entre el 1 de enero del año 2000 y el 1 de enero de 2009 nuestra comunidad logró crecer en casi 85.000 habitantes la profunda y larga crisis experimentada durante los últimos seis años truncó pronto esa positiva evaluación entre 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2013 que son los últimos datos definitivos oficiales Castilla y León acumuló por contra una pérdida de más de 43.000 habitantes la crisis económica ha golpeado con fuerza la demografía de todas las comunidades que hoy pierden población y por primera vez España en su conjunto perdió también población en el año 2012 si bien el impacto de esta crisis ha sido mayor en aquellos territorios que como el nuestro partían de unos saldos vegetativos negativos que hoy afectan ya a otras seis comunidades autónomas en mayo de 2010 Castilla se dotaba de una agenda para la población que incorporaba medidas de apoyo a los jóvenes las familias y los inmigrantes colectivos que son a los que más vinculada se encuentra la evolución demográfica en aplicación de dicha agenda somos por ejemplo la comunidad que cuenta con mayores beneficios fiscales para las familias aquella que ha reforzado sus políticas de empleo para los jóvenes y ha logrado que más entre estos se incorporen a la actividad agraria y aquella que ha impulsado una batería de normas con rango de ley en materia de integración de la población inmigrante ciudadanía castellana y leonés en el exterior y también ordenación del territorio porque nuestro estatuto de autonomía mandata como principio rector que todos los poderes públicos impulsen medidas demográficas nosotros vamos a seguir haciéndolo con tres principales líneas de trabajo la primera volcar nuestro esfuerzo en todas aquellas políticas para la recuperación y la regeneración del empleo que he desgranado con detalle en apartados previos de la intervención pues no cabe duda de que la reactivación económica incidirá en la mejor evolución demográfica sin embargo la experiencia de países considerados ricos como Alemania cuya pujanza económica no les ha sustraído de padecer graves problemas demográficos nos enseña que la superación de la crisis aunque ayude y mucho no va a ser suficiente es preciso atender a otros factores estructurales por eso en segundo lugar tenemos que seguir impulsando acciones específicas dirigidas a los jóvenes las familias y los inmigrantes y en ese sentido acabamos de aprobar una actualización de la agenda para la población que partiendo del trabajo realizado por las entidades presentes en el Consejo de la Población pone al servicio de objetivos demográficos más de 160 medidas por parte de la Junta en último lugar teniendo en cuenta la actual pérdida de población en toda España y en muchas regiones europeas una tercera línea consiste en unir fuerzas para apelar a instancias territoriales más amplias en la resolución de este problema que es en el caso concreto de España sin duda un problema de Estado para ello hemos creado una alianza con Aragón Asturias Galicia Castilla-La Mancha y Extremadura que ha celebrado ya dos cumbres en Oviedo y Zaragoza y cuyo tercer encuentro tendrá lugar en Mérida el próximo día 30 desde esta alianza hemos solicitado al Gobierno de la Nación que elabore con nuestra participación una estrategia nacional de cambio demográfico y que lidere la consecución de un pacto de Estado por la demografía y trabajamos unidos para recabar el apoyo de la Unión Europea hemos logrado ya un reconocimiento de este trabajo en el acuerdo de asociación de España con la Unión y vamos a seguir impulsando este objetivo a través de contactos con las autoridades europeas y con la red europea de regiones con desafíos demográficos Área institucional Para finalizar señoras y señores procuradores la última área de mi intervención esta mañana se centra en el propio proyecto político de Castilla y León un proyecto que nace del modelo autonómico del título octavo de nuestra Constitución y que siempre hemos defendido como un modelo que está contribuyendo de forma muy positiva a la más larga etapa de convivencia y progreso que ha conocido la historia de España por lo que sigue siendo una fórmula válida para organizar política y territorialmente nuestro futuro un futuro en el que debemos avanzar sobre lo ya hecho y aprovechar cuanto de bueno tiene esta experiencia valorando unos logros que son ya patrimonio de todos pero también mejorando los errores y las carencias acreditados para ello es preciso agotar todas las posibilidades que ofrece el vigente marco constitucional reforzar la cooperación horizontal entre comunidades y la vertical de estas con el Estado mejorar las conferencias sectoriales asegurar la lealtad entre administraciones garantizar la unidad de mercado y potenciar siempre los instrumentos de solidaridad sin que quepa excluir tampoco la posibilidad de una reforma constitucional por el cauce que incorpora la propia carta magna siempre que se cumplan dos requisitos el primero que los objetivos de dicha reforma sean los que se necesitan y se incluyan por ejemplo la revisión de las funciones del Senado como auténtica cámara territorial así como su mejor conexión con los gobiernos y parlamentos autonómicos o la delimitación más precisa de las competencias de los distintos niveles territoriales de gobierno y segundo que se cuente para ello con un respaldo político y social similar al que tuvo el actual texto por otra parte por otra parte es evidente que a lo largo de estos años de crisis se ha producido un importante deterioro de la valoración social de la política la dureza de la crisis sus propias causas las políticas y respuestas a la misma los sacrificios asumidos y sobre todo todas sus graves consecuencias junto a los escandalosos casos de corrupción que han salpicado la vida pública y económica de España en estos años han conducido a un gran número de ciudadanos a caer en la apatía la desconfianza y un profundo descontento a muchos en la indignación y a algunos también en proyectos de ruptura del sistema los resultados de las últimas elecciones europeas contienen un mensaje que no podemos ignorar en el debate del año pasado ya señalé que la posible quiebra del vínculo de representación política es un riesgo que nos debe preocupar a todos hoy ante algunos movimientos sociales que responden justamente a ese planteamiento no cabe el inmovilismo el riesgo de ruptura del sistema actual de democracia representativa nos exige avanzar en cambios reales que mejoren la calidad de nuestro sistema democrático en este sentido desde mi última investidura en cada uno de los anteriores debates de política general hemos planteado una agenda en esa dirección en 2012 pusimos en marcha un modelo de gobierno abierto que con todos sus defectos y limitaciones es hoy uno de los referentes en esta materia en España como así lo han reconocido organizaciones independientes con él por ejemplo hemos abierto la participación de los ciudadanos la redacción de 85 leyes planes y programas promovidos por la Junta la ONG Transparencia Internacional presente en más de 100 países ha reconocido nuestro compromiso con la transparencia y la participación calificándolo con una nota de sobresaliente en los próximos meses vamos a seguir dando pasos a través de una ley de transparencia y participación cuyo anteproyecto acabamos de presentar y al que los ciudadanos han podido formular alegaciones a lo largo de las dos últimas semanas va a ser remitido en breve al Consejo Consultivo de Castilla y León será un proyecto más completo en su contenido y también más exigente sus compromisos de transparencia que la vigente ley estatal elevará lo que hoy es una práctica de la Junta la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a la condición de derecho asignará al Procurador del Común la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y exigirá a todos los altos cargos de la Junta presentar declaración de bienes no sólo en el momento del acceso sino también en el momento del abandono de su cargo información que será publicada en el BOCIL y que se acompañará con la obligación de presentar todos los años su declaración de la renta señorías en relación directa con estos objetivos de calidad democrática se encuentra también la apuesta por una reforma de la Administración dirigida a que ésta sea más sencilla moderna transparente ágil eficiente y austera a tal fin han sido varias las actuaciones que hemos desarrollado a lo largo de esta legislatura a nuestra tradicional austeridad reflejada en el propio funcionamiento de esta cámara así como en la reducción de los altos cargos y la reestructuración de nuestras instituciones propias llevadas a cabo en estos años se suma el plan de racionalización del gasto corriente que aprobamos en diciembre de 2011 y que nos ha permitido ahorrar más de 240 millones de euros en los dos últimos años en los tres últimos por otro lado hemos impulsado un proceso de reestructuración del sector público que ha supuesto reducir de 36 a 18 el número de entes sobre los que tenemos plena capacidad de decisión y dejar de participar en un tercio de aquellos en los que no teníamos dicha capacidad todo lo cual ha supuesto un ahorro de casi 25 millones de euros hasta finales de 2013 finalmente y como comprometí en el debate del pasado año la Junta presentó una comunicación a esta Cámara que dio lugar al acuerdo de 30 de enero de 2014 de medidas para la reforma de la administración de la comunidad un acuerdo que incluye 65 medidas institucionales y organizativas de coordinación y eliminación de duplicidades de modernización administrativa y de reestructuración del sector público para culminar este proceso acabamos de presentar a las Cortes el proyecto de ley de medidas para la reforma de la administración que contempla la modificación de 44 leyes autonómicas un proyecto para el que hemos solicitado el trámite de urgencia después de haber venido trabajando con los tres grupos parlamentarios de esta Cámara desde el mes de enero además venimos manteniendo reuniones con el Gobierno de la Nación a fin de eliminar posibles duplicidades la posición que hemos fijado es conocida por la Cámara eliminar la duplicidad siempre que ello suponga aumentar la calidad del servicio sin incremento del coste o mantener esa calidad a un coste menor también continuamos impulsando nuestras relaciones de cooperación con otras comunidades autónomas en especial con las limítrofes a través de distintos protocolos y convenios relativos especialmente a la prestación más eficaz de los servicios licenciales en los últimos meses además hemos promovido la ya citada alianza con cinco comunidades en materia de demografía y hemos firmado también un convenio de colaboración en materia de licencias de caza y pesca con Castilla La Mancha Extremadura Madrid y el propio Gobierno de la Nación por otro lado la reciente ampliación de la macroregión regiones del sudoeste europeo constituida inicialmente por Castilla y León Galicia y la región norte de Portugal ha supuesto la incorporación a la misma de Asturias y la región centro de Portugal se alcanza así una mayor masa crítica por población extensión dotaciones investigadoras logísticas industriales que nos va a permitir competir en mejores condiciones por los fondos del nuevo marco financiero europeo 2014-2020 entre las prioridades acordadas con dichas regiones europeas a nuestra comunidad le ha correspondido impulsar de manera especial el corredor atlántico para el transporte multimodal y la logística que es uno de los ejes prioritarios de la red europea de transportes un impulso que además va a coincidir con los compromisos expresos asumidos por el Gobierno de la Nación para que 2015 sea un año decisivo en el despliegue de los distintos corredores de la alta velocidad en Castilla y León señorías uno de los asuntos más trascendentales sobre los que venimos trabajando en esta legislatura es el relativo a la ordenación del territorio como asunto de comunidad que es nuestro nuevo modelo de ordenación ha querido siempre sustentarse en un intenso proceso de participación debate y búsqueda de acuerdos por eso sus bases fueron objeto de pacto en octubre de 2012 entre la Junta el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León tuvo también un importante impulso a través de la resolución conjunta que aprobamos en el debate de política general del año pasado y culminó con la aprobación con amplísima mayoría de esta Cámara de la ley de ordenación servicios y gobierno del territorio de Castilla y León una ley pensada precisamente para garantizar la prestación de servicios a las personas especialmente aquellas que viven en nuestro medio rural radicalmente municipalista y con ello ajustada a la tradición y a las peculiaridades de nuestra comunidad una ley que exige importantes desarrollos y concrecciones para algunos de los cuales fijamos a su vez la necesidad de contar aquí con unas mayorías parlamentarias reforzadas desde la aprobación de esta ley su desarrollo estuvo en principio condicionado por la tramitación definitiva de la reforma local estatal una vez aprobada esta reactivamos los trabajos para desarrollar nuestra ley de ordenación algo que anuncio que reitero tenemos la voluntad de seguir compartiendo políticamente con los grupos que hasta ahora han venido coincidiendo y participando en este esfuerzo la Junta considera necesario ese desarrollo y lo seguirá impulsando por lo tanto hasta el último día de esta legislatura lo hará en concreto a través de cinco líneas de trabajo que son conocidas por los grupos de esta cámara y que deberán abordarse de forma coherente y acompasada la primera es el diseño del mapa de las llamadas áreas funcionales estables para ello el pasado mes de abril establecimos un grupo de negociación y trabajo entre el gobierno autonómico y los 15 municipios de más de 20.000 habitantes de la comunidad a quienes hemos entregado ya un primer borrador y en breve daremos audiencia al resto de los municipios que tienen relación con este proceso de las áreas funcionales estables la segunda es la elaboración y aprobación de los estatutos de las llamadas mancomunidades de interés general la tercera es la configuración de la que tiene que ser la cartera mínima y homogénea de servicios de las mancomunidades de interés general de carácter rural la cuarta es la adecuación de la ley de régimen local de Castilla y León perdón pienso terminar la cuarta es la adecuación de la ley de régimen local de Castilla y León a la reforma local estatal y la tramitación como proyecto de ley del decreto ley de medidas urgentes que fue convalidado también por esta cámara y la quinta es la regulación de la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad a fin de que una norma con rango de ley actualice la financiación a dichas entidades quiero recordar que en relación con esta cuestión que fue también objeto del pacto político de octubre del año 2012 las cantidades asignadas a las entidades locales desde entonces han respetado lo acordado en el mismo y así han aumentado un 10% en el presente ejercicio a nadie se le oculta la gran complejidad de cada una de estas cuestiones Castilla y León cuenta con más de 6.000 núcleos de población y todos somos conscientes de lo importante que es en este tema buscar el mayor consenso social y político posible por eso este modelo de ordenación tiene unos objetivos que podemos considerar como muy nuestros primero mejorar los servicios públicos y garantizarlos de manera muy especial en el medio rural segundo apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios a través de la promoción de su asociación voluntaria evitando su vaciamiento funcional y político tercero corregir desequilibrios territoriales y cuarto apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de los requisitos de estabilidad y de disciplina presupuestaria que se derivan del nuevo artículo 135 de la Constitución por cierto que dichos requisitos incluyen la obligación de que todas las entidades locales menores presenten sus cuentas antes del próximo 31 de diciembre de este año 2014 incurriendo en el caso de no hacerlo en causa de disolución hemos entendido las dificultades prácticas que comporta cumplir dicha obligación y por ello además de aplicar las medidas que recoge nuestra ley de ordenación acabamos de suscribir un convenio con las diputaciones de las tres provincias León, Burgos y Palencia que tienen mayor número de entidades menores y también con el Consejo Comarcal del Bierzo a fin de reforzar económicamente sus servicios de apoyo a municipios para que puedan ayudar eficazmente a las entidades menores en esa presentación de sus cuentas un esfuerzo y lo agradezco en el que también está participando el Consejo de Cuentas de Castilla y León señora presidenta señoras y señores procuradores concluye aquí la exposición de las principales líneas de trabajo que viene desarrollando la Junta y de las que proyecta en sus distintas áreas de actuación para los próximos meses unos meses que van a seguir marcados por graves dificultades y por retos importantes que debemos afrontar entre todos con valentía con empeño con rigor y con firmeza pero también desde la confianza plena en todas las posibilidades de nuestra tierra y en las oportunidades que nos va a ofrecer un nuevo tiempo de recuperación y de crecimiento la sociedad de Castilla y León ha demostrado hace mucho tiempo el coraje necesario para encarar todos los problemas de las sociedades actuales de las sociedades modernas y para desde el ejercicio de su autonomía buscarle solución a través del diálogo y la colaboración ahora esa iniciativa social creadora y toda nuestra capacidad de diálogo político y de colaboración social van a ser necesarias para consolidar un tiempo nuevo que permita a muchos recuperar su actividad a través de un nuevo puesto de trabajo de la puesta en marcha de un nuevo negocio o del impulso de un proyecto innovador y que permita también a las propias administraciones públicas recuperar tantas capacidades de financiación perdidas durante estos años tan duros para con ello garantizar con nuevos recursos el sostenimiento y el avance en calidad de esos grandes servicios públicos que tanto valoran los ciudadanos en este debate sobre política general de la comunidad de 2014 quiero asumir con más responsabilidad que nunca la complejidad pero también la pasión de este tiempo de frontera entre la dificultad y la esperanza quiero aceptar con humildad y de antemano todas y serán muchas las críticas políticas que se nos formulen por lo que no hayamos sabido hacer bien y quiero más que nunca también tender con lealtad la mano para la búsqueda de todos los puntos de encuentro que son posibles y necesarias es esta una voluntad personal y política con la que finalizo esta intervención y con la que quiero reiterar ante esta cámara mi compromiso de convicción y de trabajo para que ese nuevo tiempo mejor sea una realidad lo antes posible en Castilla y León y para todos los castellanos y los leoneses muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.